Joven ganador vendimial, certamen literario Vendimia 2018. El jurado formado por María Fabiola Pruletti, Cecilia Tejón y Brenda Sánchez destacó la agilidad narrativa, los aciertos en la construcción de los personajes y la comicidad en las situaciones de la obra El Plan Salmón del joven escritor Juan Manuel Montes, seleccionada en la categoría Infanto Juvenil. El Nobel Literato comentó que su libro surgió como un cuentito en un taller que realizaba con Ariel Sevilla y con el tiempo, dice, me di cuenta de que daba para una novela y empecé a escribir y corregir. Cuando la terminé, decidí participar del certamen y presentarlo, contó emocionado. Para el autor, el premio representa seguir escribiendo y hacer lo que uno quiere. Juan Manuel Montes recibirá dinero en efectivo, diploma, publicación de la obra en papel y el 30% de los ejemplares, además, la presentación del libro en la Feria del Libro de Mendoza y en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2019.